Y vamos a continuar con XCOM y esto no hay dios que lo salve, la tierra está jodida, pueden pasar dos cosas, o que el consejo me de un soldado guay, que tenga un soldado guay. Bastante voluntad, o que alguno de los 27.000 millones que he llamado dentro de tres días, no sean estúpidos. Ahora, antes de dar la posibilidad de que vengan alienígenas pronto, voy a equipar las naves, que se me olvidó hacerlo el otro día, y no está de más. Los Firestorm vienen de camino, ahora el resto de Firestorm, tú tenías un cañón de plasma, perfecto. Tú tienes un cañón láser y el resto no tenían nada. Te vas a poner uno de plasma, ahí lo llevas. Y tú, el resto todavía no lo he podido mover. Creo que he creado más cañones de plasma de los que debía. Mientras tanto voy a cambiárselo a este. Como el dinero ya no es un problema. Vale. Creo que nada, voy a esperar esos tres días. Necesito que vengan los soldados. Han venido, voy a cancelar la búsqueda. A ver. Soldados. Atención. Una española. Tengo montonaco de puta gente. Estábamos cuatro gatos hace dos días, ahora son cien mil. Vamos a empezar barriendo para casa. ¿Tú has visto la probabilidad de que salgan españoles en este juego? Que tengo que llamar a veinticinco y me ha salido una. Apoyo además, la peor clase que no vale para nada. Vamos a ver. Voluntad cuarenta he hecho. Nunca he probado hacer esto, es la primera vez que estoy probando hacer esto. Llamar a soldados en masa. ¿Puede haber alguien con más de cincuenta, digamos, de voluntad? Porque no tiene pinta. No, no tiene ninguna pinta. Cincuenta, mira. Y esta es la misma que me he confundido y le he vuelto a dar. Cuarenta y... Gail? Ah, no. Es un peinado militar, pero parecía el peinado de Gail, por algún motivo. Cuarenta y seis. Teníamos un cincuenta por ahí. Cuarenta y nueve. Vale, no. Más o menos está teniendo pinta de que hay por ese rango de... Por soldados no va a ser. Cuarenta y nueve. Está teniendo toda la pinta eso. Que salen como mucho con... Uh, cincuenta y uno. Me cae bien negro. ¿Por qué me he bajado tan para abajo para mirar a este tío? Ah, no, no, no. ¿Cuál? Ah, no. Eres tú. No, este sigue siendo el otro. Es este, vale. Aquí. Cincuenta. Este tío es nivel cincuenta y uno tenía buena pinta. Pero... Es que estoy por hacer un poco la locura y llevar a cinco tíos nuevos. Formar un equipo de cinco novatos. Novatos ya soldados. Con mucha voluntad. Y ver si suena la flauta. De todas formas, voy a dejar de mirar esto. Esto no le interesa absolutamente a nadie. Voy a mirar quién tiene voluntad y quién no. Y hacer un equipo de cinco soldados. En el típico intermedio que corto. Hemos creado cosas. Bien. Vamos a equiparle las cosas y moverlas de sitio. Hangar. Primero movamos. Ah, falta. Vale, pues reubica este Firestorm en... África. Y dentro de un día le equipamos lo otro. Como por ejemplo ya. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Vale, tú. Equípate el... Cañón de plasma y el otro que se quede el cañón láser y le dan por culo. Tenemos un OVNI, ¿eh? En Canadá. No debería ser ningún problema, vamos. Derribarlo. Luego los... Aunque sea un OVNI pequeño me la lían pardísima. Estoy seguro que quiero llevar a ocho novatos... O a cinco novatos a una misión de OVNI. Es un OVNI grande. No debería. Ciberdisco, dron, mutón de élite, flotador pesado, etéreo... Debería, no sé. Los paquetes tienen puntería patética. Uf, no sé yo qué voy a hacer. ¿En Canadá me odian o les caigo bien? ¿Una consulta antes de hacer el corte? Eh, no, no, no corras, te he visto. Vale, dos consultas. Primero. ¿Dónde estaba el pesado este? ¿Machacante? 67 de voluntad, madre mía. Qué desastre. Voy a volver a consultar. Es que... No, los laboratorios sí, joder. Aquí. ¿Quién puede meter? Travieso, dícon y... Y machacante. Si meto a esos tres... ¿Qué probabilidades tengo? ¡Travieso! Tiene 56 de voluntad. Este. Tiene 48 de voluntad. Es que tiene menos todavía. Y otro 67. Machacante sigue siendo mi mejor opción por ahora. Pero es que ya... Haga la misión... Es que podría fracasar la misión. ¡Qué demonios! Vamos a ver. Voy a llevar... Voy a intentar una cosa un poco mezclada. Esto va a salir fatal. ¿Dónde está apareciendo la misión? Vamos a traerse la misión como si no hubiera pasado nada. Voy a llevar a travieso, a dícon y a machacante. Y voy a llevar a tres nuevos. Que sea lo que Dios quiera. Voy a configurar el equipo aquí. Me ha llevado un rato. Nos vamos ahora. Y bueno, ya hemos vuelto. Esto puede ser probablemente la misión más suicida que vaya a hacer en bastante tiempo. Espero... Ahora os explico cómo he configurado el equipo. Dejadme comprobar una cosa. ¿Qué nos viene en la siguiente misión? Se lo doy ubicación ovni. Ciberdisco. No tengo problema con eso. Mutón de élite. Sí que puedo tener algún problema con eso. Flotador pesado. Ahí, ahí. Y los etéreos. Siempre tengo problema con ello. Vale, y ahora. Canadá, ¿cómo vamos a hacer relaciones internacionales? Cojonudo. Pues puede que me vayas a odiar un poco después de esta misión. Vale, ahora vamos a explicar qué equipo tenemos. Bueno, los tres esos de antes, pero... O sea, estos tres y dícon. Son los nuevos. He cogido tres tíos que tenían 51 de voluntad. No me lo he pensado mucho más de ahí. Creo que es lo máximo que he visto. Así que... No me lo he pensado. Digo, vosotros tirar. Y si quiere Dios... Podremos hacer algo en esta misión. Y si no, pues... Vamos a cagarnos en él. A por ello, mis valientes. Creo que es un buen momento para explicar lo que vamos a hacer si... Nave de descenso en destino. Resulta que no muere nadie. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona... Vale, vamos a explicar ahora lo que vamos a hacer. En cuanto se callen, ¿qué van a hablar? Míralos. No hay contactos hostiles de camino al lugar del accidente. Strike 1 listo para acceder a la nave. Entendido, Big Sky. Permiso a Strike 1 para intentar la entrada. La nave empieza aquí por algún motivo ya. Vale. Se resulta que no muere nadie, ¿vale? Vamos a suponer que no muere ninguno de estos nuevos. Madre mía, no tiene nada de vida. ¿Qué hacemos? Metemos... Si sube... Quien sube de rango de los tres antiguos, los metemos directamente a la cámara. Y los sustituimos por alguno de los veteranos que sí que saben cómo va esto. Si... Y vamos esperando, vamos subiendo a los nuevos. Hasta que resulte que tengan suficiente voluntad. Que me parece que tengan suficiente voluntad, los metemos también a la cámara. Ahora, si sale alguno con poderes siónicos de esto, el que sea, lo metemos al equipo, cogemos a todos los antiguos, a toda la gente que sí que sabe cómo funciona este juego. Y vamos a la misión final de cabeza. Pero bueno, primero, campers nuevos. Vamos a enseñaros cómo funciona esto. Os hacéis invisibles y tiráis lo más lejos que podáis. A ver qué veis. Estamos en la última sala. ¿Qué hace el...? ¿Qué hace...? ¿Qué hace ese ahí? Oh, Dios. No te han visto, pero la última vez que no te vieran no funcionó nada en absoluto. Vale, esa es una estrategia que me puede valer. ¿La veis ya? No. ¿Por qué no? No deberían verme. ¿Qué hacen ahí? ¿Tú ya tienes el cohete de titulador? Ah, creo que tú eres el viejo. Tú sí que llegas, ¿no? El próximo turno. Hazme caso, el próximo turno. Te vas a quedar a gusto a tirar misiles. Vale, voy a aprovechar. Voy a coger el otro... Antes de lamentarlo, voy a coger al otro camper. Y vamos a ver. Vamos a aprovechar para movernos por aquí. No vaya a ser que haya alguien también. ¿Por qué hemos aparecido en la última sala? Hemos derribado a la nave de culo. Tú, apoyo. Madre mía, ¿qué hago contigo? No quiero asomar mucho por si los ve. El apoyo no va a hacer nada. Así que vamos a dejarlo apoyando. No lo veas. Puf, el asalto sí que ahora mismo no se le ha perdido nada ahí dentro. Ahí hay posibilidades de ver a los alienígenas. Eso es lo que me toca los huevos. Ahora, quédate disfrutando de la hoguera como el otro. Camper, salir de ahí. Bueno, espérate. No, no seas visible. No me habéis visto, ¿eh? Nah. Ni jarto cuerva. Vamos a probar la teoría de... Si me hago invisible no me habéis visto. No cuento con ello, pero por lo menos ponerlo en una posición mejor. Bien. Ha llegado la hora de los fuegos artificiales. Vamos a empezar tirando el cohete que va a hacer más daño. O sea, tú. No, 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 que te conozco. Ahí. Se dice vida, pero bueno, algo es algo. Uh, se están yendo. Ese no se está yendo. Y este peligro. No se ha movido. Curioso. Tengo que haber dejado a mi camper en otro lado, pero más misiles. Toma, por si el otro te has sabido a poco. He jodido la cobertura de mi otro camper, lo cual es una estrategia cojonuda. Pero no, que cojones, vamos a ser cobardes aquí a lo máximo. ¿Aquí me verá como para controlarme la mente? Definitivamente. Adiós, no, yo iba de paso. De verdad que no debería verme si estoy en el modo de la fantasma, pero es que yo ya no me fío. Vamos a colocarnos en un sitio típico para campear. En teoría no debería verme. Vamos a hacerle la envolvente, tú por un lado, yo por el otro. Tú, por ahora que estás bien. No me estás viendo, no hay nadie contigo. Nadie te ha disparado. Hombre, se ha colado. Lástima que han decidido aparecer por el lado sin que nadie les invite. Y... Movimiento gratis. Bien, 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 bien. Primero el etéreo. Coño, eso es mucho movimiento gratis. Hijo de perra, si no vais a ir a... Eso ha perdido vida, ¿por qué? Le he robado vida a los aliados, hijo de puta. Bueno, pues hay un robot que no me gusta que esté aquí. Estos tienen mucha fe, ¿verdad? Demasiado cerca. Primero... El orden de las cosas, que no me se olvide. Evidentemente, mientras esté el etéreo, el fantasma se gasta en todos los turnos. Yo no creo que me ha dado alguna gilipollez desde su casa. Vamos a quedarnos por aquí. Vale. Empecemos a dispararle. Bien, esto es una buena idea, entre comillas, y una mala idea. Probabilidades. Más de las que pensaba. Tú. ¿Quieres estrenarte? Inténtalo. ¿A dónde coño has apuntado? ¿La próxima vez le das a quién? Porque lo que es a este, ¿no? Vamos. A ver, ese coño de titulador me gusta para después. Tú, mira, necesito que subas tú de rango. Vale, a ver esas probabilidades. No sé qué opino de acercarme ahí. Quieto, para eso lo podemos controlar. Vamos a intentar una cosa. Me vas a disparar a uno y al otro vamos a intentar capturarlo luego. Que lo podemos utilizar y podemos usarlo para explorar y para que se explote. Ahora, tú, no puedes ponerte en guardia. Pues agacha la cabeza, hijo mío. Tú. Las esquinas son una buena posición. Ah, venga, no, no. ¿Por qué has visto a esos tres? ¿Quién ha visto a esos tres? No estarás mirando atrás de la pared. Bueno, creo que era su movimiento de nos acabas de descubrir. Así que no me han disparado. No, no puedo verles. O sea, no ha sido este. Aunque la cabeza sí que está asomando, ¿sí? Bien, esto complica razonablemente las cosas. Tú estás muerto. ¿Alguien vigila al otro? Sí. Bien, vale, vamos a seguir ese plan. Tú estás muerto. Dejamos que vengan hacia nosotros. Si vienen ellos es buena cosa. ¿Quieres estrenarte? A 95% y 100% es lo mismo. A ver si cuela, venga. Bien, 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 bien. ¿Qué cojones? Espero que te funcione el camuflaje porque vamos a la misión más suicida de tu vida. Te has estrenado, eres nuevo. Y vas a ser el puto héroe para empezar. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué cabrón? Si no va y huye el puto... ¿Qué va a ser esto? ¿Persigue al etéreo? No me apetece perseguir al etéreo. Ah, quería capturar una cosa de esas. Sí. No, no, no. Vamos a avanzar. Ese tío no se va a escapar. El etéreo tiene que caer lo antes posible. Sí, tú te vas a ir con el resto del grupo. Quiero que se capture a eso. Para mandarlo a explorar. Ah, no. Faltaba uno. Mierda, no sé contar. Menos mal que me ha tocado el visco. Vale. Aunque ahora ya no voy a poder capturar al bichillo. De tres en tres ya verás lo que me va a tocar los cojones el bicho. No corras. No... Vuelve aquí. Mira el guardaespaldas. Oye, qué bien se lo pasa. ¿Se han cobardes los cabrones? No, pues hay que matar gente. Me gustaría dejarte en guardia, pero no sé si lo pasa. A ver. Ya veremos. Vamos a ver. Primero, el de fuera. Que tiene aquí montada... ...su propia guerra. Entonces podrías ir a la mierda, ¿no? Solo diez de vida. Solo diez de vida la escopeta no es una cosa que entienda. Vale, camper. Sería inteligente dejarte por aquí fuera, ¿verdad? Sería hasta no muy estúpido. Vamos a ver. ¿Puedo suponer que no hay nada más aquí delante? Estaré suponiendo de más. Lo más probable. Así que invisible. Vale. Ahora. Pesado. Tú estás un poco más nuevo, ¿no? Pues tira para adelante. ¿Dónde te meto? No, son tres. Y ahí está el otro que estaba buscando. Bien. Bien. Vale, ahora ya sé lo que tengo que hacer con el camper. Pregunta camper. ¿Cómo te ves? No ves nada. Que vengan ellos. Que vengan ellos. Que vengan ellos. Pues mira, vamos a disculparnos y a dar la vuelta. Ahora, vamos a darles la bienvenida que se merecen, ¿no? A ver, pueden venir por aquí fuera. Así que poner aquí un perro guardián, si la cámara nos lo permite, no estaría de más. La cámara no nos lo permite. Ahí. Francesco, me vuelvas a fallar, te reviento. Y el apoyo, el apoyo. Bueno, pues quédate por aquí, ya veremos dónde te metemos. Tú te vas a quedar en guardia, porque ahora sí que es definitivo que van a venir. Tal vez debería haberlo hecho invisible también y todo, pero no sé yo. Bien, venga, a ver si podemos capturar al bicho ese y meterlo a tocar los huevos por ahí, aunque sea. No, no, no me falléis. Que ahora dependo de vosotros y sois nuevos. Estoy llevando aquí a soldados rasos a los ovnis. Bien, 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 bien. Por lo menos no me han hecho un nuevo agujero en el culo. Ahora, tanta tontería nada más que para hacer esto. Tú no, tú que eres el camper, no. Tomas el pelo, ya verás como no tengo rango. Vale, sí que tengo, vale. Vale. Tócate la tontería. Nada más que para hacer la tonta. ¿El drone hasta el siguiente turno lo puedo usar? No, hasta el siguiente turno nada. No te puedo mover todavía, ¿verdad? Todavía no. En el siguiente turno tenemos un drone. ¿Para qué me va a servir? Para no mucho. Ahora, no parece que hayan salido por fuera, ¿verdad? Tú, 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 tú. André, mira a ver qué ves. Bien. Nada, esto va a ser guardia todos los turnos. Ajá, vale, ahí vemos algo. Sí, casi le has dado, ¿eh? Y no lo ve este, claro, porque sería demasiado fácil. En guardia que te crió. Y tú, ¿qué me dices? 27%. Ponlo en guardia, a lo mejor. A lo mejor se acojona, quién sabe. Su inteligencia superior hará que sea... Hará que no se escape. Uh, ¿llego con el gancho? Oh, hombre. Espérate. Demasiado tejado. No, 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 no controles la mente, no controles. No puedo pensar. Deja de controlar mentalmente a la gente. ¿Quién eres tú? No, no le dispares. No sé quién es. Es el apoyo, ¿verdad? Es Deacon. Vale. Esto me pone un aprieto muy grande. Tenía que haber arriesgado antes y mover aquí al campero. Campero, algún campero. Hablando de camperos. Tú lo ves, ¿verdad? Tú, 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 tú no lo ves. No tengo visión de equipo. No tengo visión de pelotón. Campero sin visión de pelotón no sirve para nada. Misiles. Misiles. ¿Tenemos misiles? Tenemos misiles. ¿Lo puedes meter por la puerta y hacer aquí una chiculina y tirar? No, eh. Qué cabrón. Se ha rebotado y le está saliendo bien. En el siguiente turno ponemos al camper no le puede disparar, que es el que más me preocupa. Uh, esto es una cobertura. Pues para allá que vamos. Vuelvo al combate. Porcentajes. Nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va, que están como en guardia. No sabía que se quedaban en guardia los... Los tíos estos. Treinta y uno por ciento. Esto no es ni porcentaje ni eso. Nah. Y aquí estoy por debajo. O sea que ya verás como tampoco me va a valer. En guardia. En guardia le puedo disparar a mi propio soldado. Espero que no ocurra, pero me voy a tener que caer en guardia. Tengo que intentar que no se mueva. Oh, ¿qué haces aquí? Loco de la vida. Me voy a tomar por culo. Me voy a hacer por capturar al bicho. Puto bicho. Si no me va a costar la partida. Percentaje. Nada. Me cago en todas tus muelas. Ven aquí, que te voy a hacer una sonrisa. ¿Cuánto porcentaje tendrías? No lo ves. Como te las apañas para no verlo ahí. Creo que aquí lo veía. Aquí lo ve. Bien, vale. Podemos mover al dron. ¿A dónde? No tengo ni puta idea. Necesitamos que vaya a algún sitio, por lo menos, para molestar. Ahí mismo. Venga, tú ves a un antiguo. A ver qué va a pasar. ¿Qué vas a liar, cabrón? Uh, eso no tiene buena pinta. Ojo, qué cebolletazo. ¿Y mi soldado? ¿Mi asalto? ¿Mi tío que ha controlado mentalmente? ¿Qué va a hacer? Nada. Bien, 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 bien. Por amor de Dios. No, ese no. No te creas que los porcentajes son gran cosa. Mátalo para siempre. Bien. Eso me viene bien. Me han quitado 10 de vida. No me han matado a nadie. Bien. Ahora. Hay. Cuatro. Mutones pesados. Mutones elite. Que están sueltos. Están libres. Ya se mueven como quieren. Pueden aparecerme por cualquier esquina así sin yo darme cuenta. Así que moverme de uno en uno y ponerme en guardia. Y mandar a explorar al bicho. Pero con un poco de cabeza. El asalto aquí puede hacer cosas. El camper aquí sin embargo no. Aquí sin embargo puede que sí. Y el bicho. No se lo voy a mover para qué voy a recargar. Aunque no creo que dispare mucho con él. Pero lo suicidaré en cuanto pueda. ¿Y tú? ¿Tú te lo has pasado bien controlándote la mente? Esperemos que de verdad no te baje la fuerza de voluntad. Uh, esta puerta está abierta. Eso es bueno, ¿verdad? Significa que aquí hay caramelos y abrazos. En cuanto pase por ahí. Así que vamos a no pasar por ahí todavía. Ahí hay gente. No lo dudo. Pero aquí también hay gente. Como ya imaginaba. Negro. Afina un poco. No vale. Él sí que sabe darme. Menudo día hace baja más huestas a pasar. A costa del estado. ¿Quién vea a ese? La hostia, macho. Sí, eh. Me parece que me voy. Te mando una postal luego. No me ha quitado tanta vida. Pero prefiero no arriesgarme. Bueno, que empiecen los cohetes tituladores. Me vale. No, desvíes el tiro. Bien, triturado. Ahora la cosa se la quitan más y a lo mejor mi camper lo ve. Camper, ¿lo ves? Eh, un poco de fe. Demasiada, pero... Travieso, me parece que ahí ya no haces falta. Y no sé por qué no puedo ver dónde va a ir corriendo y dónde andando. ¿Dónde estás en cobertura para que no te vea ese hombre? Puede que aquí. Esperemos que no lo vea. Bien, no debería verlo. Y este en guardia por si cuela, cuela. Y el robot. ¿Dónde puedes llamar más la atención que otra cosa? Puede que lo desperdiciemos, pero oye. Bien, te ven. Me gusta que te vean. A lo mejor hasta le da y todo. Nah. Aquí, asómate. Que te vean mejor. Si se mueve... Culpa suya. Bien, no se ha movido. Ahora sí que le ves. Antes no lo veías y ahora sí, ¿por qué? No tienes vista de equipo. ¿Qué excusa tienes? Tengo que empezar a llevar la cuenta. Vale, bien. Mira, hemos salvado al robot. Y el robot nos va a servir para hacer esto. Creo que tienen... Creo que tienen combustible infinito los cabrones. No veo que tengan ningún contador. Los putos robots pueden volar lo que quieran. Oh no, me están haciendo disparos de reacción. No sé desde dónde. Desde aquí. Qué lástima. Y qué forma de cortar la música. Y qué forma de casi petarse el juego. Pero vale. Veinte frames por segundo es menos de lo normal. ¿Por qué? Por lo visto el robot, el robot, el robot, el robot, el robotico volador tenía... Vamos, dependía mi ordenador de él para funcionar bien y correr el juego bien. Ahora parece que ya se está normalizando, pero joder. Qué bajónaco ha tenido el juego así porque sí. Vale. Vamos a campear esta puerta como si hubiera mucha gente detrás. O por lo menos uno. Tuve en guardia, evidentemente. Vamos a poner a la gente mejor. Debería curar a este, tal vez. Pero ya he corrido. He sido un poco tonto por mi parte. A ver. ¿Cuántos mutones pesados había? Cuatro. ¿Cuántos hemos matado? Dos, creo. Así que nos deberían faltar dos. Sí, sí sé que hay gente. Ese es uno. Oh, este es el primero de todos. El que estaba con el... Con el capullo del... No se ha muerto. Gente, viene alguien por al lado. ¿Podéis acribillarle? Me haréis un favor. ¿Cómo has podido fallar eso? Está ahí. No me lo puedo creer. Le pegas una colleja y no fallas. Santa madre de Dios. Ya verás como además no ha corrido el suficiente y aún puede disparar. ¿De qué? ¿De dónde ha salido ese? ¿Retifico? ¿De dónde coño ha salido ese? Bueno, esto es increíble. Joder, es absolutamente increíble, camper, a que no lo vas a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué solo puedo alternar entre estos dos? El juego se ha bugueado más de lo habitual. Vamos a ver. Solo me deja cambiar entre estos dos por algún motivo. Quiero cogerte a ti. Puedo seleccionarlos, pero solo con el ratón. Con tabulador ha decidido que no quiere dejarme cambiar entre toda la gente. Podría hasta capturarte. Ahora. Lo inteligente sería venir corriendo hasta aquí. Así que vamos a ver si podemos matarlo. Tabulador. Solamente me quiere coger entre esas dos unidades. Tú, matar, eso. Ya. Gracias. Y ahora empezar la operación segundo GT. Creo que deberíamos discutir las múltiples ventajas de hacerte un segundo agujero en el culo. O puede que tres. Uno y el otro no. Dos nada más. Bien. Vale. Después de este lapsus en los que han salido. Nadie sabe por dónde coño. Te ha matado a la gente en guardia. Nadie lo ha visto. Vamos a seguir campeando las... No, 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 no. Tú eres el apoyo. Tú tienes que curar gente. Primero a ti mismo. No. Primero a ti mismo. Menudo estropicio de misión. Hemos matado ya al Eterio, que eso es una cosa buena. Pero... Podría ir mejor. Vamos a ver qué es en el pasillo. Que no creo que me sorprendan otra vez. Nadie en guardia, lo cual es bueno. Tú estás... Tú estás en guardia. No, tú disparaste ya. Pero como es tu primera acción y tienes rango, puedes ponerte aún en guardia. Por una vez voy a utilizar esa habilidad, que digo, es muy buena y nunca jamás la puedo utilizar. Y aquí debería haber alguien. Hola, alguien. Imposible. ¿Es el que ha subido por el pasillo? ¿Cómo? ¿Qué vuelta ha dado? Yo no me puedo mover tanto. No lo entiendo. O está en esa esquina oscura. Que por si acaso... ¿Rincón oscuro? No, no lo parece. Bien, vamos a curar a la gente. Prioridades. Tú. Debes vivir. Por lo menos por ahora. ¿A quién has visto? ¿A quién has visto? ¿A quién sigues viendo? ¿Hola? ¿Tú cuándo has llegado ahí? ¿Por curiosidad? Creo que te toca. Venga, aciértale, anda. No seas malo. Me voy a tener que hablar de un recorte de sueldo importante. Porque me estáis sorbiendo la pasta no sé muy bien para qué. Bien, 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 bien. Misión incumplida. Vamos a ver cuánto tiempo de baja se queda la gente. Subir todos de rango. O si no estaré decepcionadísimo. ¿Os habéis despejado una nave grande? No sé cómo todavía. Subir de rango y llevaros deliciosa voluntad. Todos. Bueno, podría ser mejor. Pero a ver, travieso ha subido. Al máximo puto rango. Le cambiaría el nombre, pero es que... Más que travieso es patético. Entonces ya... Bueno, este es patético. Ni siquiera subió al máximo rango patético. Vamos a ver. Primero este. 76 de voluntad. ¡Nieh! ¡Tú! 68 de voluntad. ¡Uf! ¡Tú! Te voy a meter en la cámara frigorífica esa. Pero vamos que no vamos a conseguir nada bueno de ello. Inmunidad a los críticos puede resultar útil. Instinto asesino... Da un crítico cojonudo. Me gusta matar de una. La verdad. A ver. El coreano. 57 de voluntad. Está mal. De 51 a 57 no es tanto, pero es algo. Vista de pelotón. Me gusta. ¿Y tú? A 58. Tú ganas hasta más voluntad que el resto de la gente por algún motivo. Me gusta tu estilo. Me ha faltado solamente por subir entonces. Deacon no ha llegado a subir. Y... Y el otro. Y este otro nuevo. Tampoco ha llegado a subir. Sigue con 51 de voluntad. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Ahora. Un momento. Deacon... Deacon le controlaron la mente. Deacon. Todos patéticos. Todos patéticos. Vale. El francés. Aunque me esté jugando aquí demasiado. Aún puede subir un rango más. Aún puedo recortar unos puntos ahí. El otro... El otro ya no da para más. Así que travieso. No quería hacer esto. Quería meterte en los laboratorios. Te voy a meter ya. ¿Sabes? No sé muy bien para qué. Pero te voy a meter ya. Y... ¿Dónde pollas estás? Aquí. Te vamos a meter. A ver qué pasa. Probablemente no pase nada. Y vamos a meter también a gente al azar. No. No creo. Me lo voy a guardar. Nunca se sabe. Tengo tentación de meterlos a ver. Porque tengo gente para aburrir. A tú. Y... Ni siquiera voy a mirar qué probabilidades tienen. Me da igual. Solo tengo una británica también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Esos. Voy a cortar aquí. Yo no quiero saber nada. Dentro de 10 días... Vemos como lo más probable es que las pruebas cifran. Casi no otra vez. Y siga teniendo que llevar al equipo extraño este... A matar alienígenas. No sé yo qué va a salir de aquí. Pero la cosa cada vez pinta más negra. Estaba todo cojonudo y de repente... ¡Bumba! Todo la mierda. Porque han matado a uno de los que quería... A ver si subía de voluntad. Y le han controlado la mente a la gente. Y han dejado en estado de luchar por vivir. Y me han estado jodiendo vivo... La voluntad. Así que... Bueno. Ya veremos qué sale. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!